De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una venta Que dicen que era de uranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la venta Que era su sueño dorado Bajo a registrar su vida A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Vaya menos que un centavo Porque unos cuervos logreros Iban a querer robarlo Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Vio atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies se abrieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que arriesgar su vida Con él se llevó el secreto De la codiciada mina